...de su sede en la capital, admiradores, trabajadores, fans y vecinos festejaron al ritmo de la música del Grupo Eleven. Somos músicos con distintas influencias individualmente y lo que hacemos es en el marco de... ...un poco que vertir toda esa experiencia que tenemos, todos esos intereses. Y eso sale una cosa así un poco, como habrás podido ver, que es rock, pero hay elementos de funk, del jazz, de la música cubana, de las canciones de autor... ...y de todo lo que suene a buena música, y a una música que tenga un sentido interesante. Esta agrupación, a pesar de tener poco tiempo de fundada, ya cuenta con un discurso a ver. Elevense porque elevense. Próximamente, un buen día dijimos que el rock había que echarlo para arriba y que había que hacerlo cubano... ...y que había que hacerlo porque este país necesita eso también, porque es parte de la cultura igual. Siempre hacerlo lo más cubano posible y por eso, bueno, elevense con el rock. Y también elevense porque nos gusta que la gente se sienta bien, a pesar de que pueda en algún momento sentir que tiene dificultades... ...que tiene... lo importante es tener esa energía positiva, ¿no? Esa mente positiva para acometer la vida. Espere durante los meses del verano un reportaje sobre el rock y otros géneros musicales menos favorecidos por la difusión. Gabriel Herrera, Noticias Juvenil. Gracias. Gracias. Gracias.